He visto un futuro sin guerra. Hasta entonces, lucharé para preservar mi imperio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Batne! ¡Ajjsak! ¡Ajjku! ¡Batne! ¡Ajjk! Jajjk! ¡Ajj, Jajjk! ¡Batne! ¡Gamante! ¡ Bonsoir! ASKU OK Comence Comence OK PANI ICHO ZEBZO ZEBZO ZEBIOK OK KU ZEBIOK OK 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 PANNI ZEBIOK OK Q Comanze Oc Bjonke Serio Comanze Oc Pan Oc Ickho Comanze Ickho Oc Ickho Bjonke Bjonke Comanze Sack Sackonan Comanze Oc Comanze Oc Patni Ickho Oc Como quieras Quédate con todos los tesoros No le dejes ninguno a Gautemo Oc Ickho Patni Oc 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 Ickho Oc Oc Ickho Patni Oc Oc Ickho Patni Oc 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 Ickho Oc 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 Ickho Oc Patni Oc 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 Patni Oc 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 Ickho Oc 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 Comanze, comanze, hijo. Pani, comanze, hijo, hijo. O. 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 Pani. Atsak. Atsak. O. 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 Comanze. Comanze. O. O. Atsa. O. O. Ascu. O. 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 A-shku. OK. 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 Y... O... Zai Junké... ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Né! ¡Kú! ¡Azú Kú! ¡Zai Junké! ¡Zai Junké! Espero que la búsqueda de riqueza sea por vuestra sociedad y no por vuestro beneficio. ¡Vamos! 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 ¡Bandney! ¡Atsak! ¡Bandney! ¡Bandney! ¡Va! ¡Sak! ¡Sakunan! ¡Sak-sas-sakunan! ¡Bandney! ¡Gamanse! ¡Ozku! ¡Ozku! ¡Azku! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fan mí! ¡Ugh! ¡Ok! ¡Ik ok! ¡Zonke! ¡Zé bi ok ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Las huestes actecas se agruparán aquí! ¡Quítate de en medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yonke Patni Comando y cubro Patni Comando y cubro Jonke Jambio ¡Suscríbete! ¡Ak! ¡Ak! ¡Llake! ¡Feffective! ¡Ak! ¡Equon! ¡Haiisti! ¡Pargir! ¡Ak! ¡Zakonu! ¡Oc! ¡Cú! ¡Ico! ¡Oc! ¡Oc! ¡Mantne! ¡Cú! ¡Mantse! ¡Aj! ¡Aj! ¡Oc! ¡Oc! ¡Getú! ¡Oc! 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 ¡Jedio! ¡Comantse! ¡Aj! ¡Aj! ¡Bantne! ¡Sakunan! ¡Oc! ¡Sakunan! ¡Oc! ¡Bantne! ¡Sakunan! ¡Bantne! ¡Aj sak! ¡Aj, sac, aj, sac, aj, sac, aj, sac, aj, sac, aj, sac! Comanza con él. Ok, saca con él. Vos y vuestros hombres parecéis perdidos y sin rumbo. Quizá deberían unirse a mi gran sociedad. ¡Aj, sac, aj, sac, aj, sac! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!